El negro, el negro, pera su pasorca 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 Que paso mis amigos, aquí es amigo el burro de la cota Como siempre saludándole Oiga, fíjese que estoy haciendo conciencia De que la gente, ay no La gente dice, ay nunca hablen de De orines, nunca hablen de De la caca, y por que Si es tan importante, de veras Cuando usted se enferma, que es lo primero que le piden Los orines Porque, porque ahí va toda su información Su ADN, todo, todo, todo Ahí va, y la caca, no No, la caca es maravillosa Si, por medio de la caca ven Si usted está sano, si está enfermo Su caquita tiene mucho, mucho Que ver, si, yo me, cada que hago caquita Me volteo, la veo, digo, ay como te haré Me veo que, si estoy bien Si no estoy bien, entonces es muy importante Si, si, y usted tirándola Y haciéndole el feo, no, no, no Es más, algún día va a llegar El día en que se va a vender la caca Y en dólares, de veras El burro de la cota, se lo dice El negro, el negro, ve la sumazorca 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 Ay, y en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre ve la sumazorca Ay, 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 ay Siempre ve la sumazorca Ay, 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 ay Siempre ve la sumazorca Siempre ve la sumazorca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lleda la sumazorca